Día 115. El rollo de días. Maestro, dije yo, ¿cómo conoce uno el plan de Dios para su vida? Venga, dijo él. Me llevó al interior de la cámara de los rollos, abrió el arca, sacó el rollo, y lo puso sobre la mesa, pero no lo desenrolló. En los Salmos está escrito, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que todos nuestros días están escritos en el libro de Dios antes de que sucedan. Pero en las escrituras hebreas la palabra para el libro es sefer, y en el griego de las escrituras del Nuevo Testamento la palabra es biblion, de donde tenemos la palabra biblia. ¿Y qué significan exactamente sefer y biblion? Hacen referencia a un rollo, un pergamino enrollado. El libro de Dios es un rollo. Su libro de días es el rollo de días. El rollo contiene la palabra de Dios, la voluntad de Dios y los planes de Dios. Por lo tanto, ¿cómo revela el rollo su palabra, su voluntad y su plan? Él puso sus manos sobre el mango de la base de cada rollo. Sólo puede ver lo que hay dentro del rollo, dijo él, cuando se desenrolla. Entonces comenzó a desenrollarlo. Así, sólo puede ver la plenitud de los planes de Dios para su vida, según se van desenrollando. Así como el rollo se desenrolla. Y a diferencia de los libros que ha estado acostumbrado a leer, con un rollo no puede adelantarse a una sección futura. Todo tiene que desenrollarse en su orden. Es igual con su vida. No puede ver nunca lo que tiene por delante de usted. No lo entendería y probablemente no podría manejarlo. Todo se debe desenrollar en su orden, en su lugar y su tiempo. Pero lo que hay más adelante en el rollo ya está escrito, terminado. Así también los planes de Dios para su vida ya están escritos y terminados. Y está escrito que él ha preparado para nosotros buenas obras de antemano, para que caminemos en ellas. Ya están ahí de antemano, pero deben desenrollarse a su tiempo. Y observe, dijo él, señalando a las palabras del rollo. Todo en el rollo está conectado. Usted no ve las palabras que aún no han sido desenrolladas, pero las palabras que ve conducen directamente a ellas y las presagian. Así es el plan de Dios para su vida. Usted no ve todo lo que falta, lo que aún no ha sido revelado, pero la parte que ve en el presente presagia lo que hay por delante y conduce directamente a lo que aún ha de ser revelado. La clave, por lo tanto, es vivir en cada momento presente de su vida en la plenitud de la voluntad de Dios. Y viva cada momento por la palabra de Dios y le conducirá a la voluntad y el destino señalados que esperan a ser revelados, en su rollo de días aún no desenrollado. La misión. Haga de la palabra de Dios el plan para su día. Enfóquese en el cumplimiento de su palabra por encima de todo lo demás y será guiado a su perfecta voluntad. Salmo 139, 16. Jeremías 29, 11. Efesios 2, 10. El libro de días.